Bienvenidos chicos a este nuevo vídeo, en este vídeo vamos a ver cómo declarar una clase en java, cómo instanciar una clase y también cómo crear un constructor, cómo definir los atributos, cómo usar los métodos de una clase, bien para esto vamos a empezar, se van a abrir el eclipse, se van a new y eligen el que diga java project, bien yo no lo tengo aquí, se eligen other y ponen acá java project, bueno ahí lo tenemos, seleccionan next, bien y le van a dar un nombre al proyecto, le vamos a poner que se llame m3, módulo 3, si este es programación orientada a objetos, bien le damos en next, en finish, si se va a construir nuestro proyecto, bien acá en la parte izquierda ven que tenemos creado el proyecto, vamos a crear dentro de la carpeta src, le van a dar clic secundario y se van a crear un paquete, uno que se llame controlador y van a crear otro paquete ahora que se llame modelo.dominio, modelo.dominio, ahí está, dentro de modelo.dominio van a estar creadas todas las clases que ustedes van a utilizar y dentro de controlador solamente van a estar las clases que tengan ese método main, si, como veíamos en los videos anteriores, bueno para este ejemplo lo que tenemos que hacer es crear las siguientes clases, por ejemplo tenemos un alumno, en la vida real tenemos un alumno, si, y un profesor, vamos a crear objeto de esta clase, bien, para eso lo primero es la abstracción, si, entonces yo decir que un alumno puede tener un nombre, un apellido, un DNI, edad y el EU, si, también puede tener varios atributos más, estos son los atributos, varios atributos más, pero bueno, con esto es suficiente para hacer este ejemplo, bien, acá tenemos los atributos del profesor, bien, tiene nombre, apellido, edad, legajo, sueldo, vamos a crear, como creo esta clase alumno, si, para crear objeto de esta clase, para crear una clase primero va el nombre de la clase, entonces van aquí a modelo domingo, se van a new y le van a poner clase, dentro de clase acá le vamos a dar un nombre a la clase, como se va a llamar la clase, este, un alumno, entonces la clase siempre empieza la primera letra con mayúscula, alumno y luego todo con minúscula, si, alumno, bien, acá no van a definir, no van a tildar esto, que tenga un método main, si, la clase se crean así, va un nombre de la clase y acá decimos que la clase es pública y nada más, si, le dan en finish y se va a crear la estructura de una clase, acá tenemos, lo que indica acá, packet, modelo, dominio, dice que esta clase, public, class, alumno, está en ese paquete y obvio está dentro de ese paquete o no, si se fijan donde está, alumno está dentro de este paquete, lo que ven aquí es donde está esta clase, bien, las clases son públicas, por eso aparece public, class de clase y este es el nombre de la clase, y entonces ya tenemos esto entre abro llave y cierro llave, va a estar definida la estructura de una clase, bien, ahora que hacemos, como se crean, primero se crean los atributos de una clase, que atributos tendría un alumno, o sea, que característica tiene un nombre, apellido, dni, edad y l u, bien, como defino acá los atributos, los atributos son privados, si, voy a poner private, si, y luego seguido va espacio, hacen y va el tipo de dato, por ejemplo, piensen, el nombre de que tipo de dato sería, sería un número, sería una cadena, sería, no sé, un tipo lógico, si, el nombre de una cadena de caracteres, o no, por ejemplo, cristian, una cadena de caracteres, entonces es un string, o sea, una cadena, string, si, y acá vamos a poner el nombre del atributo, seguido va el nombre del atributo, bueno, nombre, punto y coma, si, tenemos definido nuestro primer atributo, ahora vamos a hacer por apellido, piensen que tipo de dato sería, el apellido sería un conjunto de caracteres, entonces va a ser un string también, va a private, si, string, y va a apellido, si, punto y coma, dni, yo sé que es un conjunto de números, si, pero yo lo voy a definir como string, para que sea más fácil manipularlo, si, porque el dni, acuérdense, tiene como 8 dígitos, si, entonces generalmente los dni se trabajan como tipo string, si, ya sé que es un número, pero bueno, lo voy a trabajar como tipo cadena, para que sea más fácil de manipularlo, la edad, la edad de un alumno, que como sería, que es, una cadena, un número, un número entero, un número real, y la edad, cuántos años puede tener, puede tener 15, 20, 30, si, 25, bien, un alumno no puede tener 15,5 años, si, entonces puede tener un número entero, bueno, entonces voy a poner int, si, la edad va a ser un tipo entero, bien, un dni, no un dni, vamos al LU, el LU es la libreta universitaria, entonces voy a poner private, el LU, si, va a ser un tipo entero, porque el LU está compuesto por 4 dígitos, si, en la facultad de ingeniería, por ejemplo, entonces lo voy a poner como entero, bien, ahí tenemos definidos los atributos, esas son las características importantes que va a tener esta clase, bien, lo siguiente que tienen que hacer, bueno, yo voy a poner un comentario aquí, doble barra, y es para poner comentario, la doble barra es para poner comentario, voy a poner, creamos los constructores, los constructores, si, en esta sección, seguida en la línea 11, vamos a crear los constructores, ¿cómo se crean los constructores? si, los constructores se crean así, los constructores son públicos, public, se pone la palabrita public, y acompañado va el nombre de la clase, si la clase se llama alumno, aquí van a poner alumno también, si, y seguido va los paréntesis, abro y cierro llave, bien, dentro de los paréntesis van a ir los parámetros que necesita, si, hay veces que el constructor puede tener cero parámetros, puede tener un parámetro, dos, tres parámetros, cinco, depende de la cantidad, si, depende de su enunciado también, bueno, esa es la forma de crear un constructor, si, bueno, nosotros lo vamos a hacer un poquito más rápido, si, para agilizar cómo es el constructor, van a apretar, se van aquí, hacen clic con el segundo, se van, creo que era, a resource, a source, aquí, y se van al que dice, generar constructor usando los campos, seleccionan, fíjense, nos aparece esta lista, acá van a tildar, digamos, cómo quieren que se cree el constructor, con cuántos parámetros, puede ser un constructor solamente con dos parámetros, que sea para el nombre y el apellido, un constructor, por ejemplo, que tenga todos, si, seleccionan ser halt, si, o un constructor sin parámetros, que sería así, yo voy a seleccionar que tenga todo, y ahí tenemos el constructor, bien, acá lo vamos a hacer un poquito más grande, bien, ahí lo tenemos, ahí se puede apreciar, bien, tenemos un constructor, bueno, esto lo voy a copiar más arriba, ahí está, bien, el alumno, si, este es el constructor, ¿cómo me dedico cuenta que un constructor dice public y va el nombre de la clase? bien, ¿qué estamos pasando? un nombre, que es de tipo string, estamos pasando un apellido, que es también un tipo string, bien, otro parámetro que es el dni, otro parámetro que le da de tipo entero, otro parámetro que es el leo, fíjense, ¿qué hace esto? ¿cómo se hace el constructor? el constructor me sirve para darle valores iniciales a los atributos, apenas creo la clase, instancio la clase, bien, por ejemplo, acá, si me mandan un nombre, por ejemplo, Cristian, por aquí como parámetro, o sea, el dato está mandado por algún lado, ¿sí? si me mandan Cristian por aquí, ¿dónde viene? acá dice, ah, miren, this nombre dice, ¿sí? este nombre está de color azul, si se nota, ¿sí? esto qué es? este no es el atributo, entonces, ¿qué dice? este valor que me pasaste por aquí, estaría aquí, se lo asignas a dónde? al atributo de esta clase, o sea, el nombre ya va a tener un valor, ¿por qué? porque lo estoy pasando, por ejemplo, si pasé Cristian por aquí, Cristian se asigna aquí, Cristian es asignado al atributo nombre, entonces este alumno, cuando se cree, va a tener un nombre que sería Cristian, lo mismo para el apellido, por ejemplo, le paso un apellido, Ballestero, Ballestero viene aquí, se lo asignó al atributo que está de color azul, y llega aquí, entonces se carga el atributo, o sea, va a tener un valor, lo mismo para el DNI, la edad, y el LU, y hace prácticamente lo mismo, ¿sí? hay veces que le va a aparecer, bueno, este super, si quieren el super lo sacan, ¿sí? no hay problema con eso, ¿sí? por ejemplo, acá aparece TIS, a algunos no le va a aparecer el TIS, si no aparece el TIS, es prácticamente lo mismo, ¿sí? pero generalmente es mejor, TIS quiere hacer referencia, TIS significa esto, o sea, que yo estoy parado en esta clase, ¿sí? digo, en esta clase, punto, accedeme al nombre, ¿el nombre cuál es? este, el atributo, entonces, asignale, ¿qué? este dato que está pasando como parámetro al constructor, si pasó Cristian, Cristian viene y se le asigna al nombre, bien, se pueden, pueden haber también, la cantidad de que quieran de constructores, ¿sí? de acuerdo a su enunciado, por ejemplo, acá tenemos un constructor con todos los parámetros, ¿sí? o sea, con todos los atributos, ¿sí? porque fíjense, asignale el nombre, apellido, DNI, edad y LU, ahora voy a crear otro atributo, otro constructor, ¿sí? se van aquí, un source y yo quiero un constructor vacío, ¿sí? presiono aquí y ya está, me aparece un constructor vacío, saquemos este super, bien, fíjense, tenemos dos constructores, un constructor, ¿con cuántos parámetros? uno, dos, tres, cuatro, cinco, y este un constructor, ¿con cuántos parámetros? con cero parámetros, ¿sí? pueden existir, digamos, en una clase varios constructores, pero fíjense, el nombre de los dos constructores es igual, ¿por qué no me da error? aquí en Java, porque Java sabe que, está bien, tienen el mismo nombre los constructores, pero ¿qué diferencia tiene entre este y este? en que este tiene parámetros, tiene cinco por lo menos, y este no tiene nada, entonces yo sé, cuando llame a este sin parámetros, estoy llamando a esta estructura, cuando llame a este y le pase cinco datos, estoy llamando a este constructor, ¿sí? bien, lo siguiente que van a hacer es crear los setter y getter, ¿sí? de los atributos, ¿sí? los setter y getter son métodos de acceso a los atributos, o sea, puedo darle un valor al atributo, por ejemplo, al nombre, y obtener un valor del atributo, ¿sí? o sea, yo voy a tener un setter y un getter por cada uno de los atributos, ¿sí? sería, de este tengo dos, tengo dos, 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 tengo cinco por dos, son diez, diez métodos se van a crear, tendría que crearlo, ¿no? pero bueno, nosotros lo hacemos fácil, clic secundario, se van a source, se van acá, generar setter y getter, eso ya automáticamente lo genera, bien, y acá tildan los atributos, digamos, si tildan ahí, en apellido, apellido es el único que va a tener setter y getter, si tildan aquí, este también va a tener setter y getter, este también, este también y este también, de acuerdo al problema, pero generalmente se ponen todos, ¿sí? para que sea más seguro, le dan a ok, bien, se crearon acá arriba, ¿sí? fíjense acá arriba están los atributos, eh, los setter y getter, bien, yo lo voy a cortar, ¿sí? porque no me gusta que no estén ahí arriba, lo pegamos acá abajo, bien, y ahí se ve, no sé si lo pueden ver, ahí, aquí tenemos los setter y getter, ¿sí? acá están, definidos, miren acá, hay un head para el nombre, head nombre se llama, ¿qué hace este head nombre? dice que va, es público, son métodos públicos, ¿sí? métodos de acceso público, por ejemplo, public, y acá va seguido el tipo de dato que me va a devolver este método, va a devolver un string, no sé, una cadena, ¿sí? el método se llama así, ¿cuántos parámetros quiere tener? tiene, ninguno, ¿sí? y ¿qué hace dentro de su estructura? dentro abro y cierro llave, ¿qué hace? dice retorname el nombre, este nombre está de color azul, ¿qué será eso de color azul? nombre de color azul no es esto, entonces está retornando el valor de quién, del atributo nombre, eso es lo que hace, ¿y por qué puse string aquí? porque obvio, ¿de qué tipo de dato es este atributo? es un string, entonces la salida tiene que corresponder con lo mismo, ¿sí? si es string lo que está saliendo, por acá tengo que especificar que sea un string, ¿bien? fíjense acá tenemos el set del nombre, ¿sí? y acá tenemos, ¿cómo se llama? va public, y acá va lo que retorna, en este caso va void, ¿sí? void significa nada, o sea, no va a retornar nada a este método, solamente va a hacer lo que tenga dentro de su estructura, o sea, va a realizar las acciones que estén dentro de su estructura, por eso pongo void, ¿bien? ¿vieron la diferencia? si yo pongo algo aquí, un tipo de dato que devuelve, quiere decir que el método está retornando algo, devolviendo algo, pero si pongo void, quiere decir que este método está solamente realizando las acciones que estén dentro de su estructura, nada más, no está retornando nada, ¿bien? el método se llama así, va seguido el nombre, que es setNombre, y fíjense cuántos parámetros tiene, tiene uno, ¿sí? que es el nombre, ¿de qué tipo es este parámetro? de tipo string, ¿vieron? va primero el tipo de dato, y luego el nombre del parámetro, ¿qué dice aquí? este nombre, que pasa como parámetro, se lo asigna a dónde? this.nombre, nombre está de color azul, entonces está haciendo referencia al atributo que está aquí, entonces, por ejemplo, si acá le pasaron Christian, Christian viene y se asigna al atributo, ¿bien? y lo mismo tienen para todo, si tienen un apellido, un DNI, edad, bien, y ahí tenemos definida la estructura de una clase, ¿bien? y ahí tenemos la clase creada, vamos a crear ahora la del profesor, que sería algo parecido, ¿sí? voy a copiar esto, bien, acá tenemos la clase del alumno, bien, acá se van a modelo dominio, punto dominio, van a new, vamos a crear una plantilla, o sea, una clase, para crear objetos de tipo profesor, por ejemplo, ¿cómo se llama la clase? se va a llamar profesor, yo voy a especificar que sea público, no seleccionan nada aquí, porque no quiero que tenga ningún método, y...